... Continuamos con la presentación de Lucía Araneda, jefa de la Biblioteca de Alicantén. Un alcance. Vayan escribiendo sus preguntas. Al terminar la última de las presentaciones, van a pasar recogiendo las preguntas que ustedes dirijan a alguna de nuestras tres expositoras para que ellas las puedan contestar en los últimos 20 minutos. En primer lugar, quiero entregar un cariñoso saludo del personal de nuestra biblioteca, de nuestros usuarios. Todos estaban muy contentos cuando supieron que la biblioteca de su comuna iba a estar representada en este importante encuentro. Agradecer también la invitación. La verdad es que fue una sorpresa bastante grande. Uno trabaja sin esperar que sucedan este tipo de cosas. Lo hace con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha dedicación, porque nace del corazón. La biblioteca de Alicantén está ubicada en la séptima región. Fue una biblioteca con mucho destrozo por el terremoto. Fue inaugurada el 4 de diciembre del 2009. La foto que ustedes ven ahí a la derecha es la antigua sala de máquinas del pueblo donde se construyó la biblioteca. La foto que ven abajo, al lado izquierdo, es nuestra flamante biblioteca antes del terremoto. La diferencia, aparentemente, en la del lado derecho no se ve, pero yo les puedo explicar que los niveles que están sobre el techo, todos tenían vidrios. En la foto del lado, ya no existen los vidrios. Durante el invierno pasado teníamos nylon, ahora ni siquiera tenemos nylon. El verano lo destrozó, el viento se lo llevó. Interiormente existe el módulo de biblioredes, el que encarpamos, y actualmente estamos funcionando en menos del 50% de la infraestructura, pero muy contentos, con mucha garra, con muchas ganas de hacer cosas, porque nos hemos posicionado en una comuna que sí quería leer. Licantén cuenta con una población de 7.237 habitantes, los cuales están repartidos en diferentes localidades. Dentro de ellas está Iloca, conocida por todos ustedes por el tsunami. En Iloca se perdió la escuela. En este minuto hay una escuela unificada, que absorbe la localidad de Duao, La Puntilla, y todos los sectores cercanos a la playa, a la zona costera. Existen además un solo liceo, que imparte educación básica y media, y están también los jardines infantiles, los dependientes del Estado, y también algunos jardines particulares. Hemos consultado y nos dijeron que aproximadamente en Licantén había alrededor de 3.000 personas, que serían nuestros usuarios, más los usuarios que vienen de localidades cercanas. Aún cuando existe también el apoyo del DivaMóvil, que se va a instalar una vez al mes en Licantén, la gente de los sectores más alejados concurren a nuestra biblioteca. Y bueno, quiero también que me permitan una pequeña historia. Una historia que nos representa a todos. El hecho de que yo esté aquí en esta exposición no significa que no haga cosas que hacemos en todas las bibliotecas. Yo tuve la suerte de estar acá, pero espero representar a cada una de las jefas de las bibliotecas que con tanto sacrificio desempeñan una digna labor en todo nuestro país. Bueno, todos programamos actividades. Todos tenemos que llegar de una u otra forma a nuestra comunidad. Pero también tenemos la incertidumbre si al final de la jornada vamos a lograr lo que queremos. La presencia de niños, la presencia de jóvenes, la presencia de adultos, la presencia de la comunidad en general. Sucede que nunca nos cansamos de buscar fórmulas. Siempre tenemos presente el fomento lector. Y sucede que hoy tenemos esta gran oportunidad de poder compartir con todos ustedes nuestra vivencia de una forma sencilla, pero muy cálida. Y que si hay algo, yo siempre he dicho, nunca nada es tan bueno ni tan malo. Y de las experiencias buenas, copiémoslas. Quizás lo que yo haga le puede servir a alguien así como lo que hace, se hace en cualquier otro rincón de nuestro país, nos va a servir a todos. Por eso es bueno compartir nuestras experiencias. Nuestros usuarios, los de todas las bibliotecas. Desde chiquititos, desde guaguitas. Este niñito, yo quise poner esta foto porque este chico va a la biblioteca desde que estaba en el vientre de su mamá. Su mamá es usuaria nuestra. Tenemos jóvenes, adultos, adultos mayores. Nuestro servicio es de estantería abierta. Teníamos una biblioteca muy moderna que nos permitió ser implementada con un mobiliario espectacular donde los libros no se les ven lomos. Los libros están todos puestos con su portada a la vista. Habían estanterías perimetrales y estanterías móviles. Bueno, ¿quién dijo miedo? Una biblioteca recién inaugurada. Teníamos las únicas dos alternativas. O nos posicionábamos o simplemente la gente no se iba a interesar en que hubiese una biblioteca pública. Y nuestra gran duda, ¿respondería la comunidad? Yo llegaba de un sector donde no conocía a nadie a Alicantén. Yo me había desempeñado cuatro años como jefa de biblioteca en Molina y por circunstancias de la vida, llegué a Alicantén. Porque estamos en familia. De Molina fui despedida. Bueno, estuvimos funcionando desde el 4 de diciembre del 2009. Nuestro primer reporte fue de 870 libros prestados para una comunidad donde atendemos 3.000 habitantes. Para mí era un milagro. Mi parámetro era Molina, la biblioteca donde yo había estado antes, en una comuna donde existen más de 40.000 habitantes y se prestaban entre 80 y 120 libros. Yo dije, oh, esto es un milagro. 870 libros, bueno. Mi conclusión era la novedad. Era el primer mes. Pero también era un desafío muy grande. No podíamos bajar rotundamente una cifra que ya se había establecido. Había que probar y había que seguir viendo qué pasaba. Y comienza el encantamiento. Pero nuestro encantamiento empezó después del terremoto. Todavía no cumplíamos tres meses de existencia cuando sucedió el terremoto. Bueno, enero, diciembre, enero y febrero fue todo un éxito. Enero se prestaron 800 libros, en febrero 700 y tanto, lo vamos a ver posteriormente en un gráfico. No había prácticamente nada que hacer. Todo se estaba dando solo. Ocurrió el terremoto, se redujeron nuestros espacios, se ocuparon nuestros espacios, porque se sabe que en Pueblo es Chico, la biblioteca grande, se instaló el juzgado, en el único lugar que quedó disponible como para trabajar, se facilitó al juzgado de policía local. El acceso a nuestra biblioteca fue ocupado por la Corporación de Asistencia Judicial. Nosotros nos tuvimos que reducir al módulo encarpado de biblioredes, porque por supuesto habían otras prioridades. No pudimos atender durante ese mes de marzo, y con mucha pena veíamos como los niños nos miraban por la ventana y la gente nos preguntaba, tía, tío, bueno, ¿cuándo, cuándo van a abrir la biblioteca? Nos pedían, nos pedían que les entregáramos nuestros servicios. Bueno, como no podíamos atender público, había que inventar alguna forma de poder llegar a nuestros usuarios. Si la montaña no viene a mí, yo me voy a la montaña. Y solicitamos que nos compraran un carrito de feria, que es el carrito que está ahí azul, con la chica, y salimos a repartir cual vendedor de libros a visitar los servicios públicos. Llegamos hasta la municipalidad. La primera oficina que visité, la señora me miró muy extraña. Como queriendo decir, bueno, ¿y esta señora qué viene? ¿Cómo se le ocurre traer libros para acá? Yo, haciendo caso omiso, empecé a poner mi mercadería. Llevé libros de recetas de cocina, libros de tejido, más o menos, calculando con lo que los podría incentivar. Pero antes también averigüé quiénes tenían hijos y llevé cuentos. Si tenían niña, propicio para las niñas, si tenían niños, incluso libros para sus maridos. Algún libro de mecánica, libro de construcción, en fin, ahí fui matizando la cosa. La señora que me miró muy rara, se empinó sobre los libros y vio que algo podía interesar, le empezó a comentar, qué sé yo. Al final, hoy es una de las buenas lectoras que tiene la biblioteca. Y también descubrí una gran cosa. Mucho, muchas de las personas no leen por comodidad. Sobre todo en los servicios públicos. Porque qué se espera cuando termina la jornada, ir a su casa. Pero nosotros le íbamos a dejar el libro a su lugar de trabajo y además se lo íbamos a retirar. Entonces, ellos sí lo aceptaron y nos piden y seguimos visitando los servicios. Y este mismo servicio también lo estamos llevando a los colegios, a la escuela de Iloca, al único colegio que tenemos ahí. Y además también hemos hecho un nexo con los profesores y nos piden asesoría en qué libros tenemos para tal curso, para tales edades. Les mandamos un resumen con los libros, los títulos que pueden ser afín, etc. Estamos constantemente ofreciendo nuestros servicios. En el verano estamos enseñándoles a los más chicos computación. Pero los niños no llegan directamente al computador. Primero tienen que escuchar un cuento. Y luego trabajamos con ellos en la página de Chile para Niños, que es una página muy educativa y que a los niños les gusta mucho. Donde visten personajes, donde realizan rompecabezas de personajes también. Y pasó el año. Y llegó el día de la celebración de nuestro aniversario. No teníamos recursos. Las municipalidades, ustedes saben que cero pesitos no vas para la biblioteca. Pero hay que rebuscársela. Y yo pensaba en esta tremenda biblioteca, ¿cómo lo hago? Por lo menos para poner un motivo de Navidad, pues si estamos en Navidad y nuestro aniversario. Y tuve la ocurrencia de decir, ¿y por qué no reflejamos en un árbol de Navidad nuestros lectores? Y los separamos entre hombres y mujeres. Y cada círculo representa, ¿adivinen a quién? ¿Se le ocurre el círculo rojo, el color rojo, a quién representa? A quien representa. Exactamente. A las mujeres. Las mujeres están leyendo en Nicantén de una manera increíble. Y el gráfico que está abajo. De cero a catorce años, se prestaron 975 libros a hombres. De 15 a 29 años, 672 a hombres, 1603 a mujeres. De 30 a 59, 673 a hombres, 1512 a mujeres. De 60 y más, 43 a hombres, 95 a mujeres. En total, 5.499 mujeres y 2.656 varones. En este árbol trabajó todo el mundo. Fue una jornada muy linda porque se integraron papás, usuarios, niños. Fue realmente espectacular esta experiencia. Y muy motivadora. A los usuarios les encantó la idea. A los hombres no mucho, pero hicieron el compromiso de leer en la ceremonia de aniversario. También aquí, como una forma de potenciar a nuestros usuarios, hicimos una premiación en las categorías normales que se hacen en las premiaciones. Pero, además, agregamos a la mamá que incentiva a su hijo que aún no sabe leer. Que son muchos los casos que van a la biblioteca. Que los chiquititos obligan a sus papás a que los lleven a la biblioteca a buscar libros. Y lo otro, familias completas que van a la biblioteca. Papá, mamá, hijos. Experiencias que en la biblioteca anterior no la había tenido. Bueno, también nosotros tenemos el apoyo, por lo menos en presencia, el apoyo moral. Nuestras actividades asisten los señores concejales. Nuestro alcalde, por supuesto, orgulloso de la biblioteca. Cada vez que él puede, dice que el único departamento del cual no recibe quejas es de la biblioteca. Y nosotros, por supuesto, orgullosos también. Bueno, en la biblioteca solo trabajamos dos personas. Yo como la encargada y un asistente. No tenemos auxiliar. Hay un auxiliar que va, se turna para ir y de repente también tenemos que hacer las funciones de auxiliar, como muchos de ustedes. El alcalde nos brinda todo su apoyo. Bueno, yo tengo que agradecerle ya a Dios y a él de haberme dado esta tremenda oportunidad de llegar a esta linda biblioteca. También tenemos el apoyo de nuestro coordinador, don Pablo Llarzo, que todas las bibliotecas de la región tenemos el apoyo de él. Bueno, el reflejo es de aquí, de cuatro bibliotecas de la comuna. Aquí están las mejores bibliotecas de la región. Y ellos, a través de su aplauso, creo que están testimoniando que también tenemos un gran coordinador. Lamentablemente estamos huérfanos hoy día, no tenemos coordinador aquí. Pero también yo creo que la labor que hacen los coordinadores en todo el país es de apoyo y nos sentimos protegidos por ello. Y aquí llegamos a las sonrisas con sabor. La biblioteca cuenta en la actualidad con 1.285 socios y durante el año 2010 se prestaron 7.252 libros. Si ustedes se fijan, en diciembre, enero y febrero se mantuvo el terremoto, aún terremoteados, prestamos 22 libros. Bueno, posterior al terremoto había muchas prioridades. Entonces, solo las dos personas que trabajamos en la biblioteca tuvimos que realizar la tarea de limpiar libro por libro, de conseguirnos una carretilla, de sacar los escombros, de sacar los vidrios, de limpiar, de volver a hacer el inventario. Fue una tarea triste, pero no pensábamos en la tristeza que estábamos viviendo en ese minuto. Pensábamos en lo que teníamos que hacer para seguir adelante con nuestro propósito. Y este gráfico deja más que claro lo que es nuestro usuario, cómo nos responde nuestro usuario. Bueno, pero también tenemos la parte importante de las redes sociales. La página web, donde todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestra biblioteca, lo estamos publicando. El Twitter y el Facebook. Bueno, aquí también uno no trabaja solo, uno trabaja en redes, porque solo no podría hacer nada. Y aquí también quiero agradecer a Carmencita y a Yuli, que nos dan mucha fuerza. Yo no las conocía personalmente, pero siempre estamos recibiendo correos de ánimo, de fuerza, de sigan adelante. Y eso en realidad es muy meritorio y es un aliciente muy grande. Además, en la capacitación con Carmencita aprendimos a manejar el Twitter. Y van a ver lo increíble que ha sido usar las redes sociales. Bueno, como lo mencionó Francisca, la biblioteca ganó la Bienal de Arquitectura. Y a través de Emilio Marín, que es fanático de la biblioteca, uno de los arquitectos participantes, se gestionó una entrevista a Estados Unidos de la Entidad Arquitectura para la Humanidad. Nos realizaron una entrevista, porque la Biblioteca de Alicantén va a salir en la segunda edición de este libro, en Estados Unidos, y otro hecho destacable también es que fuimos distinguidos en la ceremonia regional del Día Mundial del Libro, una invitación cursada por la Ceremia de Educación y por la directora regional del Consejo de la Cultura. ¿Qué es lo que han dicho de nosotros? Ahí está. Una alumna de 12 años dijo, en la biblioteca podemos hacer cursos de computación, leer y ver películas. Nos da pena ver cómo quedó con el terremoto. Era tan linda y grande. Yo nunca había conocido una biblioteca así, pero igual nos levantamos temprano y nos vamos corriendo. Estamos en la mañana y en la tarde. Son niños que van a pasar sus vacaciones a Alicantén, pero sus vacaciones la pasan todo el día en la biblioteca. Y también hay otro testimonio de una señora de 44 años que dice, querida profe, ¿cuál de todas le salió más dura del mate? Le quiero contar que mi vida es relativamente normal, ya que soy dueña de casa, entre paréntesis, nana peruana. Acostumbrada a ser lo mismo todos los días, que fome. Así que cuando me invitaron a este curso, lo dudé un poco, pero luego me convencí. En ningún momento estoy arrepentida de estar aquí. Aquí me doy cuenta que algo sabía y que soy capaz. Es rico sentirse así, que uno aprende, que una parte de estar en labores de hogar puede hacer cosas diferentes. Ese es uno de los tantos y miles testimonios que tenemos, porque cuando les enseño correo electrónico, les pido que me manden un correíto y quizás algún día pueda escribir algún libro con todos estos recaditos que dejan ahí. Bueno, en resumen, nosotros fomentamos la lectura para que el proceso de leer sea como una galleta con chocolate, irresistible. La biblioteca se ha posicionado de una forma extraordinaria en la comuna y de eso estamos muy orgullosos. Gracias. Quiero terminar aquí esta presentación, pero quiero también invitarlos a ver un compacto con la realidad de nuestra biblioteca en un pequeño videito. Gracias. 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 Y no tiene sonido. ¿Qué pasó con el sonido? Canta Es que la canción es la don para mí Sé que hay en tus ojos con solo mirar Sé que estás cansado Que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, olor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, olor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, olor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar, ver el sol Pintarse la cara, olor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, olor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, olor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, olor, esperanza Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, olor, esperanza Pintarse la cara, olor, esperanza Saber que se pueda, poder que se pueda Pintarse la cara, olor, esperanza Pintarse la cara, olor, esperanza Tentar al futuro con el corazón